¿Cómo es la comisaría? No, pará, pará, no hago sin la autoridad. No hago sin la autoridad, pará. ¡Pare, pare, pare! No, no, pará, tú estás pasando nada. ¿Qué es lo que está haciendo él? ¿No tiene por qué está haciendo él? ¡Puede, la tiró! ¡Para, la tiró y pará! ¡Para, la tiró y pará, la tiró! ¡Pare, la tiró y pará! ¡Pare, la tiró y pará! ¡La pechó! ¡La pechó no la tiró! ¡No la gente está en contra de ustedes! ¡La pechó! Vamos a llamar a la autoridad de ahí, la municipalidad que venga a ver. ¡Pare, acá! ¿Por qué tanto me va a acabar a salir? ¿Qué es lo que está más grande? ¿Cómo no estamos en contra de ellos? ¡No, no, no, no! ¡No, no! Mira cómo nos murió, claro, pero... ¡Suscríbete al canal!